Proca Arrancan, largada mala para Amazing Shine Queda en el último lugar Rosa y Chan la invita a la delantera Por fuera, Carita de Rosas al segundo lugar Y a Amazing Shine en el tercer puesto A cuatro cuerpos y medio de la puntera Así vienen a pasar los primeros 400 metros En el clásico Coproca Temporada oficial del año 2016 Domina Rosa y Chan con Rigo Alberto Sarmiento En el segundo Carita de Rosas con Jaime Lugo Y viene forzando el tren por dentro con Francisco Urdoneta Amazing Shine Dejaron 25-1 En los primeros 400 metros Domina Rosa y Chan la invita Insiste por la parte interior de Amazing Shine Pasa al segundo Mientras que Carita de Rosas Ataca por fuera del primer o último lugar Ahí solamente dos cuerpos y medio Mantiene ventaja Rosa y Chan Viene cómoda esta yegua Domina Rosa y Chan Cuando vienen a girar la última curva Con Rigo Alberto Sarmiento Domina Rosa y Chan muy cómoda en la delantera Insiste Carita de Rosas Por la parte central de Amazing Shine Por dentro corre en la tercera posición Domina Rosa y Chan A la carga Carita de Rosas Por fuera Rosa y Chan ahora le exige su jinete A la carga Carita de Rosas Carita de Rosas Por la parte exterior de Cuellas Insiste Rosa y Chan Bonito el final Domina Carita de Rosas Rosa y Chan en el segundo Pero Carita de Rosas se la va a ganar señores Va a ganar Carita de Rosas Ganó Carita de Rosas Cayó el invisto De Rosa Chan para el segundo En el tercero Amazing Shine